Y me llevó a Corintios 10, 10-12, si no lo pueden poner. Así que el que crea que está firme, mire que no caiga. Así que el que crea que está firme, mire que no caiga. Entonces empecé a darme cuenta que el Señor, o me empiezo a dar cuenta ahorita que el Señor nos trata de decir que nos falta estar alertas con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Esposo e hijos, esposo e hijos. Y yo creo que esta alerta es una alerta que el Señor ha querido traer desde hace mucho tiempo o los ha venido alertando de muchas cosas, pero los ojos del corazón no han estado abiertos. Los ojos del entendimiento espiritual no han estado abiertos. ¿Por qué? Porque están tan ocupadas logrando ser esas mujeres extraordinarias que no están escuchando, no están siendo esas hijas extraordinarias del Padre. El Padre está hablando, el Espíritu Santo está hablando, Jesús está hablando y a lo mejor no estamos escuchando. A lo mejor hemos tenido alertas como las tuve. Fue yo con mi hija que yo creía que estaba de color de rosa como yo y que nunca me di cuenta. O sí me daba cuenta, pero bueno, no es para tanto, no es para tanto. El problema no es tan grave. El otro día nos declaraba una hermanita, la hermanita que viaja, ¿cómo se llama? ¿Cristina? ¿Cristina? Nos decía que el Señor la alertó de un problema con el trailer que traía y vamos bien, vamos bien. Y volvió a alertarla el Señor con un foquito. No, vamos bien, vamos bien. Y a lo mejor lo que sucedió no tenía nada que ver con el foquito, pero el Señor le estaba diciendo, párate, revisa tu trailer. Pero no se paró, no lo revisó y el desastre fue inminente. Clamó al Señor cuando estaba con el desastre enfrente y el Señor la sacó del desastre porque clamó a él. Pero ¿por qué tenemos que llegar al desastre? Entonces yo lo que no quiero es que vaya a llegar un desastre a tu vida y que tú digas, Señor, ¿por qué no me avisaste? El Señor tiene una promesa en Juan y esa promesa en Juan es que el Espíritu Santo estará con nosotros para avisarnos de lo que va a venir. Y obviamente que nos está hablando de lo que va a venir espiritualmente. Pero hay un león rugiente, dice Pedro 5, 8, que hay un león rugiente, que es el enemigo, que es el diablo, que está viendo a quién se devora. Está viendo a quién se devora. Entonces necesitamos estar en una alerta, ¡Ey! Vuelvo al punto, no saben escuchar. Y yo creo que eso es lo que está hablando el Señor. ¿Qué pasó ayer, mago, cuando te sentaste con la gente? ¿No escuchaste? ¿Qué hiciste? Platicaba. O sea, cuidado, chamacas. Cuidado, algo está pasando. Algo está pasando. Se está perdiendo un primer amor, que yo creo que tiene que ver con muchas cosas. No estamos sabiendo escuchar. No estamos sabiendo escuchar. Necesitamos concentrarnos en lo que tenemos que concentrarnos, porque el Señor les está queriendo hablar y no están escuchando lo que el Señor está diciendo. Están escuchando su propia opinión. Están escuchando su propia opinión. Y no pueden seguir escuchando su propia opinión. El Señor es claro en eso. No seas sabio en tu propia opinión. Fíate de Jehová, pero ¿cómo me voy a fiar de Jehová si no lo escucho? No sé qué me está diciendo. Jesse ahorita estaba cantando algo y no se acordó de qué era lo que estaba cantando. No sé si me explico. Nos estamos volviendo mecánicos para el Señor. A lo mejor de eso habla el Señor. Les digo que nunca supe. Me habló de los alertas, los alertas, los alertas. Creo que ahí, hasta ahí llegué. Ahorita que estoy viendo, estoy entendiendo lo que me hablaba el Señor. No sabemos escuchar lo que habla el Señor. Estamos en nuestra propia opinión. Eso ya me lo sé. Eso yo lo había oído. Eso yo lo hago perfecto. Cuidado. Cuidado porque el león está rugiendo alrededor nuestro, nuestro, de nuestra persona. Y rugiendo alrededor de los nuestros, viendo a quién se devora. Y si no escuchamos, no vamos a tener ojos espirituales, ni oídos espirituales, para ver qué nos está alertando sobre nuestros hijos del Señor. Yo quisiera saber cuántos aquí han visto o han escuchado, híjole, el Señor me está avisando de tal problema con un hermano. Y van con el pastor y dicen, pastor, estoy percibiendo, el Señor me está hablando esto. O solamente hablamos con el pastor lo que nos pasa a nosotros, que es lo normal, ¿no? No vamos con chismes, pero sí podemos ir con alertas, con alertas de que algo puede estar pasando con alguien. Yo estoy percibiendo cosas desde que llegué, yo percibo cosas que no las voy a hablar porque estoy esperando que el Señor les hable. Porque la palabra de Dios dice, yo callé porque Jehová habló. Entonces yo voy a esperar orando que el Señor les hable muchas cosas. Hay muchos temores, hay mucho espíritu de temor en muchas de las personas. En otras está todo lo opuesto. Y yo creo que el Señor está buscando un equilibrio. Otra de las visiones que me puso fue una balanza, una balanza en donde en un... ¿Han visto esas balanzas que tienen dos platos? ¿Sí? Que son de las balanzas antiguas. Entonces está la balanza, yo veía la balanza y veía que alguien estaba sentado en un plato de la balanza y otro alguien estaba sentado en otro plato de la balanza. Y veía cómo la balanza se movía un poquito, no era así y así. Después de haberme postrado yo delante, como iglesia, delante de mi marido, que es Cristo, vino tiempo después esa otra visión. Y en esa visión algo estaba pasando interesante. Nada se iba muy abajo, o sea, ni un plato se iba muy abajo, ni el otro muy abajo, ni el otro muy arriba. Estaba viendo qué. balance o, ¿qué otro nombre? Equilibrio. Y yo creo que Dios es un Dios de equilibrio. Hay o caos o equilibrio. Entonces a veces no nos damos cuenta si está habiendo caos en la casa. ¿Se acuerdan del pasaje de María y de Marta? Bueno, rápido, contamos. Marta y María son hermanas. Jesús entra a la casa de Marta y de María. Curiosamente dice la palabra que entra a la casa de Marta, hermana de María. Pero es curioso porque le dan el lugar a Marta. Supongo que Marta era mayor que María. Supongo. Entonces habla de que María, Marta estaba afanadísima, mientras María, en cuanto entró el Señor, se sentó a escucharlo. Se sentó a los pies del Señor. Mucha gente dice que se sentó a adorarlo. No, se sentó a escucharlo, que es un tipo de adoración. Si yo escucho a Dios, en lugar de platicar, estoy adorando a Dios. No estoy adorando a la persona que habla. Estoy adorando a Dios porque estoy escuchando su voz. Y María decidió adorar a Jesús escuchando su voz. Escuchando su voz. Concéntrense allá atrás. Concéntrense. No se desconcéntren. Que nada los desconcentre de lo que Dios les quiere hablar. A lo mejor es un día de mamás y era nada más para aplaudirles y yo nada más quería aplaudirles, pero el Señor me puso esto por alguna razón lo puso. Entonces, sí lo puso. Es porque necesitamos mover algún switch. A ver, háganle así. Necesitamos mover un switch para estar alertas. Necesitamos ser mamás alertas. Y en esa imagen de Marta y María y María a los pies de Jesús, Marta estaba haciendo muchos quehaceres y estaba tan atareada con sus quehaceres que hay un momento en el que terriblemente turbada, terriblemente molesta, terriblemente enojada y preocupada. Preocuparse es ocuparse de algo antes de tiempo. Y la mayoría de nosotros nos preocupamos. Yo ya estoy preocupada por la operación de mi hija que es el miércoles. Y mi hija me dice, oye, si tú tienes un Dios extraordinario ¿por qué te preocupas? Y dije, tienes toda la razón porque me preocupo. No me tengo que preocupar. Entonces, cuidado. Cuidado con las preocupaciones. Nos estamos ocupando de algo antes de tiempo. Pero María estaba escuchando al Señor. Y Marta en este acelere mujeres en sus aceleres están perdiendo de vista algo muy importante. Escuchar la voz de Dios. Perdemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. De tantas cosas que traemos, tenemos que pensar que van a ser los niños, tenemos que pensar que van a ser de la comida, tenemos que pensar cómo vamos a poner nuestra mira en el Señor, en los hijos y en el marido y en nosotros. Porque nosotros tendríamos que mirarnos y ver si estamos bien. Yo estos días que he estado aquí, les he comentado, he subido de peso una barbaridad. He comido como comen ustedes, en cantidades exorbitantes. Y obviamente tuve que ir a comprarme pantalones porque ya me entré a los pantalones. Qué vergüenza. En lugar de ser yo un ejemplo para ustedes, ustedes fueron el mal ejemplo para mí. Hay que comer, hay que hacer que la hermana Prisma coma como comemos nosotros. ¡Bum! Fíjense. ¡Alerta! ¡Alerta! Yo siempre dije, nada me va a pasar y acabé con un cáncer. ¿Saben qué sentí? ¿Qué me gritó el Señor? ¡Cuidado! Con la cantidad de azúcar que tomas en el agua te puede dar diabetes. Con la cantidad de azúcar que tomas en el agua te puede dar diabetes. Estás tomando fruta, más fruta, más fruta, más fruta y azúcar. Tenemos que escuchar todo lo que el Señor nos está queriendo hablar. Nosotros somos también un primer amor. A lo mejor cuando conquistamos al galán que hoy es nuestro esposo, ¿cómo andábamos? ¿Y cómo nos cuidábamos? ¿Nos cuidábamos mucho? Quiero estar buenísimo. Buenísima para mi marido. ¿Sí o no? Sí. Honestamente, honestamente, contéstenme. ¿Queríamos estar buenísimas para nuestro marido? Sí, ¿verdad? Yo sé que tienes varios hijos y tener varios hijos no es fácil regresar a donde debes de regresar, pero se puede. Sí, se puede. Sí nos amamos. Sí ponemos en nosotros el primer amor que antes teníamos para conquistar. Ahora tenemos que reconquistar nuestro cuerpo, nuestra salud. y está María ahí oyendo al Señor y Marta le dice Señor, ¿qué no te preocupa que mi hermana no me ayude? O sea, podemos ver dos cosas terroríficas. Marta regañó al Señor y le dio la orden de que le dijera a la hermana dile a mi hermana que me ayude. Lo regañó y le dio una orden. Perdemos el equilibrio. Marta amaba a Jesús. Marta amaba a su Salvador. Pero perdió el equilibrio por tantas cosas. Y yo siento que ustedes que son extraordinarias porque de veras las considero extraordinarias están perdiendo el equilibrio. Pregunto ¿cuántas veces se han sentado ustedes a los pies de su marido y le han dicho platícame marido? Y ustedes cierran la boca. Es como cuando yo me subo al carro del pastor y le platico todo lo que quiero platicar. No oigo nada del pastor. Oigo el motor del carro y mi voz. Es todo lo que oigo. Pero es todo el tiempo que tengo para platicar con el pastor porque no hay otro tiempo. Cuando comemos el pastor agarra la tableta el teléfono y está en el teléfono no habla. Entonces todo el mundo ha perdido su primer amor. Entrar en comunicación con los demás. Entonces cuando nos subimos al carro no traen la tableta. Bueno, de repente le llaman y agarra la tableta y ni puedo hablar con él. Hemos perdido el primer amor la comunicación de unos con otros. Está cayéndome el 20. Estoy hablando lo que el Espíritu Santo me va dando. Hemos perdido la capacidad de comunicarnos y de escuchar. ¿Cuántas veces te has sentado a los pies de tu marido y le has dicho platícame? Platícame ¿qué ha hecho el Señor contigo? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué te gusta de mí que no te gusta de mí? ¿Cuántas veces te has sentado a los pies y de tus hijos de cada uno y le has dicho Jorge, Pedrito, Juan, ¿qué piensas de mí? ¿Qué soy para ti? ¿Cuántas? No le preguntes ¿me amas? No, ¿te puede contestar? Sí, te puede contestar no, no, no te amo. Porque los niños de hoy son especiales para decir ay, no te amo. Aman la tele, aman la tableta, aman el teléfono, aman la tecnología.